Digo con un pie, porque de ahí esperamos que vendrá otra vez el Señor a salvarnos, el Salvador. Bueno, pues he dicho, si en vez de poner un pie, ponemos los dos pies, y en vez de medio esperar, esperamos de todo. Y en vez de pensar que es un Salvador, esperamos de un Salvador que encima lo salva todo, todo lo que crió, lo que hemos hecho, lo que queremos hacer, y nuestros deseos e ilusiones, todo, entonces nos nace Dios en el corazón. ¿Qué es lo que dice María? María, por tanto, es ejemplo de lo que puede hacer la fe. He dicho la fe, ahora la veremos. La fe. La fe, ¿saben lo que significa? Esperandaron sustancia rerum, carta a los hebreos. El cogolio de aquello que esperamos. Dios no espera nada, lo tiene todo. Dios no tiene fe. Es el ateo fundamental, no lo hemos dicho ya muchas veces. Dios no puede creer. No puede creer en sí mismo. Si se tiene, si se posee, Dios no tiene fe. Todavía hoy los teólogos se preguntan sobre la fe de Jesucristo. ¿Cristo tenía fe? Depende de lo que digamos de la conciencia de Cristo. Pero como Dios, Jesús no pudo tener fe. Claro, Dios no puede creer en sí mismo. Bueno, por tanto, tenemos en Cristo mismo un problema. ¿Tenía fe Cristo o poseía? En cambio, María es una mujer de fe. María no era Dios. Pero ustedes otra vez la grandeza por donde emerge ahora. Toda esta maravilla que acabamos de ver en la primera parte, se la sacó María de una entrega total a Dios. Fe. Es la mujer de la fe. De lo que puede la fe. O sea, de lo que puede el hombre que se fía de Dios y que no pide explicaciones. Luego les citaré la carta de los hebreos en el capítulo 11 que es famoso. Cuando el hombre dice, bueno, yo creo en Dios, pero ¿qué garantías tengo? Que a veces lo preguntamos. Yo soy cristiano, pero ¿qué seguridades se me dan? Oye, si tú tuvieras seguridades de los fundamentos de tu fe, ¿no tendrías fe? La fe es aceptar lo que no se ve. Por amor de Dios, por Dios, cuando aceptas a Dios, dices, Señor, yo te me entrego, te me doy. La fe es una entrega de Dios. Te me doy. Pero, vamos a estipular, ¿verdad que sí? Una escritura antenotaria, ¿eh? Yo te me doy, me llevarás donde quieras, pero, no, si hay un pero no hay fe. La fe es una aventura. A ojos cerrados, a ciegas, en las manos de Dios. Donde quiera. La carta de los hebreos recuerda el ejemplo, y aquí lo quiero recordar porque uno de ellos es femenino, y nos introduce en el número 3, en la tercera parte. Abraham. Abraham era un hombre situado en Ur de Caldea, un hombre rico. Con una gran familia, con los padres poderosísimos, y el mismo ya, el heredero, era un gran terrateniente, riquísimo, en Babilonia. Y un buen día, dice la carta de los hebreos, y el Génesis también lo había dicho, se le presenta a Dios, oyó la voz de Dios, ¿qué le dijo? Lo tienes que dejar todo. Abraham, que era un hombre de fe, podía haber dicho, bien, lo dejo todo, pero ¿para qué? No, no dijo ¿para qué? Tienes que dejarlo todo. Si Abraham se le subía por la sangre la ola de preguntas, diciendo, Dios ya se interpuso rápidamente y dice, y emprenderás un camino, noten el nomadismo, ahora hablaremos también del nomadismo, emprenderás un camino, y Dios que es malo, dijo lo siguiente, emprenderás un camino hacia una tierra que ya te mostraré. O sea, tú vas a caminar, ¿sabes a dónde? Ya te lo diré yo, cuando llevas 50 años caminando, con los pies, con agujeros por debajo, entonces te diré, ¿dónde vas? De momento camina. Y por esto dice la carta de los hebreos, Abraham es nuestro padre en la fe. Abraham, porque siendo un pagano, no era hebreo, Abraham, siendo un pagano, oyó una voz de Dios, abandonó todo lo que tenía y emprendió un camino, camino hacia la tierra de promisión que no sabía a dónde le llevaba. Dios le sometió a otra prueba. Ahora, un buen día, Dios le había dicho a Abraham, mirá las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes, y las arenas del mar, cuéntalas si puedes, los hijos que vas a tener serán más que las estrellas y que la arena del mar. Ahora viene el segundo punto. Y un buen día pasó Dios por la tienda de Abraham, ven como era un nómada, tienda, no tenía casa siquiera, lo dice la carta de los hebreos, nuestros padres no vivían en casas, vivían en tiendas, ¿por qué? Porque estaban siempre con el oído tenso a la voz de Dios, que les llamaba siempre. Dormían a la vera de un camino o sin camino, y a la mañana siguiente recogían la tienda y caminaban, que es lo que ha de hacer un cristiano, no tener tienda puesta o casa puesta. Casa puesta de ideas, por ejemplo, o de afectos o de tierras, es estar disponible siempre. Somos transeúntes, peregrinos en el mundo. Muy bien, un día se apareció Dios a Abraham junto a la tienda, que estaba al lado de una encina. Abraham había envejecido, tenía ciento y pico de años, y su mujer Sara, que era estéril, tenía ya 90 años, dice el Génesis. Bueno, y Dios tocó con Abraham y empezaron a hablar. Y Sara, que era mujer y no patriarcal, no matriarcal, se escondió detrás de la tienda y escuchaba, muy de mujer. Entonces Dios y Abraham hablaban, y la mujer con el oído tenso, y oyó la mujer que Dios le decía a Abraham, ni como tú eres amigo mío, eres hombre de fe, yo te prometo que el año que viene, por estas fechas, volveré a pasar y tendrás un hijo ya. Y Sara, que lo oyó detrás de la tienda, se desternillaba de risa, se perdía. 90 años, va a tener un hijo. Y Dios, que lo oyó, dice, repito, que el año que viene tendrás un hijo. Y Abraham, que era hombre de fe, pues consiguió un hijo. El Sara. Y al año siguiente Dios se apareció y el niño estaba por ahí en la cunita, o debajo de la encina, caminando, empezando a caminar. Sara, que era estéril y que no podía concebir, por la fe de Abraham, concibió. Y fue Isaac. Ya no se esperaban más hijos, evidentemente. Otra vez la prueba. Y Dios le dijo a Abraham, cuando Isaac estaba un poco mayor, ahora coge a tu hijo Isaac, lo llevas a la montaña y me lo sacrificas. Era tiempo de sacrificios humanos. Abraham, esta vez supongo, que sintió toda su sangre puesta en hilo y pensando. Pero no ha dicho Dios que mis descendientes serán como la arena del mar, de las estrellas del cielo. Y ahora me pide que le sacrifique a este hijo de milagro, que es Isaac, y que mi mujer ni yo no podemos tener más. Pero sin embargo, no preguntó. Cogió al niño, lo llevó a la montaña y a punto estuvo de degollarlo. Hasta que Dios le paró y le dijo, ya me basta, eres hombre de fe, he aquí la fe. No pide explicaciones. La fe que pide explicaciones cierra ventanas y entonces los milagros no son posibles. Hacemos milagritos, milagritos, milagros no, porque la fe titubea. Pedro anduvo sobre el agua a 20 pasos, pero no 2.000, porque le faltó la fe. Así que Abraham fue un gran creyente y desde entonces los creyentes somos hijos de Abraham. Ya les conté y todos sabéis, en el Hebrón, los que habéis estado en Israel, está la sepultura todavía de Abraham, hace 4.000 años. Abraham y Sara, y en la sepultura, en la tumba, casi como una tienda de campaña, está escrito, y todo el mundo lo lee con emoción, sobre la tumba de Abraham, Abraham, Abiru, Abraham nuestro padre. Y lo leen los hebreos, los cristianos, los árabes, y todos están de acuerdo. Todos nacimos de las entrañas de Isaac o de Sara. Sarai, que significa la risa, esta que se reía. A los 90 años, pues sí, a los 90 años y con risa tuvo un hijo, porque tuvo fe. Porque tuvo fe. Y desde entonces, Abraham es nuestro padre. Y Jesucristo le llamaba a Abraham nuestro padre. Es padre de Cristo, Abraham. Por la fe. Pues bien, la fe, como dice la carta a los hebreos, fue aquello que empujó a nuestros padres a dejar todo y a caminar. A caminar por el mundo. De tal manera que la fe, que es fe de verdad, está abierta a Dios. De tal manera que nunca le pide explicaciones. Se pone en sus manos, ciegos los ojos, y deja que Dios haga milagros. Los milagros que no se hacen, son por falta de fe. Para el que tiene fe, todo es posible. Y se entiende. La fe es ponerse en Dios. Y Dios es la potencia total. Pero si tú estás en Dios, le dirás a una montaña, tírate al mar, y se tirará, evidentemente. Y le pondrás las manos a un enfermo y se curará. Tenemos energía para hacerlo, si estamos en Dios. Y no dudamos. Hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? Y el tercer punto nos dice. Esperamos, pues estamos ya en el cielo. El cielo, cuanto más mejor para hacer milagros, porque desde el cielo esperamos al Salvador, aquel que recogerá todo. Salvar es salvar, ¿eh? El día de la muerte, cuando parece que todo se acaba y se hunde, este vendrá con su inmensa mano y recogerá lo que somos y lo que hemos querido ser, y lo saltará a la salvación. El Salvador. Esperamos al Salvador de todo lo nuestro y de todo lo mío, de toda la comunidad, para ir al cielo desde el cual proceder. Y este Salvador, cuando llegue, reformávit corpus, reformará el cuerpo de nuestra humildad. Humildad significa nuestra pequeñez. Este cuerpo mortal, este cuerpo humilde significa con tan pocas defensas, ¿no? Que viene una brisa un poco fría y te constipa. Eso. Si no nos damos cuenta de lo expuesto que es el cuerpo, el alma o tanto en un cuerpo, sí, te cae una teja tonta de arriba y te mata, ya está bien. O viene un terrorista con una mala bala y te liquida en un instante, estás en manos de nada. O te pican, en vez de dos abejas, doscientas y te matan también. El cuerpo está expuesto con una llama en invierno al viento. Cualquier viento se lo puede llevar. Por eso le llama a San Pablo este cuerpo de nuestra humildad, de nuestra pequeñez. Este humilde y pequeño cuerpo nuestro. Bueno, pues, este Señor, reformávit, este cuando venga, reformará. Ahora, la palabra reformar está muy bien porque es el catamorfein griego. Significa que la forma, la forma de nuestro cuerpo, será rehecha. ¿Ves? No es que destruirá nuestro cuerpo. Con ello está la idea de la resurrección. O sea, que el Salvador que viene, lo que hace es coger nuestro cuerpo, el que somos y el que queremos ser, y darle una forma nueva, de forma que llegue a estar por encima de todo avatar y suceso, de balas, de contratiempos y de fríos, de forma que nadie ya lo puede matar. Es el cuerpo resucitado. Muy bien. O sea, que cuando tú estás en el cielo de alguna manera, y con toda tu fe esperas al Salvador, lo que hace este Salvador que ya va viniendo y que acabará de llegar el día de tu muerte, este Salvador que va viniendo, lo que hace es dar a tu cuerpo mortal una forma inmortal. O sea, pasar tu debilidad a fortaleza, como dirá ahora. Pasar tu negatividad a afirmación. Pasar tu pecado a gracia. Pasar tu noche a día. Pasar tu incapacidad a capacidad total. O sea, que cuanto más se acerca el Salvador que esperas, tu cuerpo menos es el cuerpo que es y más es el cuerpo que ha de llegar a ser. De forma que cada vez se hace más limpio, más transparente, más nacido de Dios, más del cielo. Como María estaba toda en su conversación en el cielo y esperaba con toda su fe al Redentor, al Salvador, que vendría a salvar a su cuerpo, está claro que su cuerpo es un cuerpo ya en vida totalmente reformado. He aquí la Inmaculada Concepción. Pero notar bien que lo que dice San Pablo es para todos nosotros, ¿eh? Con lo cual ya van ustedes viendo que María Santísima es de todos nosotros los humanos la primera, nada más. Pero no Diosa, la primera de los humanos, la que con más valentía abrió de par en par sus puertas como abrán, se fió totalmente de Dios, se colocó toda su vida en el cielo, esperó con toda su esperanza al Salvador que le nació en sus entrañas y este Salvador que reformará, dará forma a nuestro cuerpo, le reformó su cuerpo, de forma que todo su cuerpo mortal ya estaba creando la inmortalidad dentro de sí, que se demostrará en la Asunción al Cielo. Como dice San Pablo, reformará este cuerpo nuestro, configurándolo, configuratum corpori claritatis sue. Contrapone, por tanto, el cuerpo de nuestra humildad con el cuerpo de su claridad, ¿ves? El cuerpo humilde, opaco y mortal nuestro, cuanto más se acerca al Señor, lo va transformando en el suyo, su cuerpo humano que está en el cielo, que es glorioso, claro, transparente y luminoso. Así que cada vez que el Señor se acerca según la fe que tengamos, cada vez nuestro cuerpo mortal y humilde y corrupto se hace inmortal, poderoso e incorrupto. La incorruptibilidad, la Asunción. Anuncio el número cuatro y luego vamos a descansar un poco. Y todo esto lo hará, dice San Pablo, el texto es densísimo. Repito, nuestra vida está ya situada en el cielo, dado que desde allí esperamos, no para el día final, sino que va viniendo, esperamos ahora mismo, va viniendo el Salvador. Este Salvador que va viniendo en la medida en que le esperamos, claro está, si le esperas poco, viene poco, si le esperas mucho, viene mucho. Y cada vez que se acerca, ahora mismo, entrando en nosotros, está ya transformando, reformando, dando forma nueva a nuestro cuerpo humilde y caduco, que se va configurando cada vez más con el cuerpo de su gloriosa transfiguración que el domingo pasado, por ejemplo, comentamos en el Evangelio de San Mateo. Todo esto sucede según una obra, Cristo está la obra en nosotros, en el cristianismo, en el cristiano, en la iglesia. Está obrando. Todo esto sucede según una obra, según operaciones, por la cual, por la cual, obra de Cristo, cada vez se está sometiendo más las cosas. Coaposit subisere sidi omnia. Cristo, cada vez, esto es importantísimo, porque esto es ya súper denso. Una vez que Cristo está dentro de ti, esto no sucede sin una repercusión cósmica. Esto está visto ya en este curso. Uno no puede ser bueno sin emitir ondas de bondad que llegan más allá de Marte y de los cosmos, de los mundos. Uno no puede ser bueno sin que alrededor de él se cree un pequeño paraíso de paz y de bienestar. Uno no puede sonreír sin desatar sonrisas. Y uno no puede ser feliz sin que nazca la primavera. Y esto no es poesía, esto es la pura realidad. El hombre es creador. Pues bien, cuando Cristo viene, que va viniendo, y lo estamos esperando porque siempre va viniendo, pero ya está viniendo. Cuando Cristo viene, se mete en mí y me está transformando mi cuerpo mortal en cuerpo de claridad fundamental y definitiva. Muy bien. Y esto sucede según una operación, Cristo está trabajando en mí y en ti, según una operación que conduce a que todas las cosas se nos sometan. Típico del paraíso terrenal. Cuanto más descompuesto está el hombre en sí, más descomposición provoca en el exterior. Lo cual quiere decir que un hombre que se domina poco, domina muy poco ahí fuera. Y eso es verdad, ¿verdad que sí? Un hombre descompuesto, un hombre desencajado, un hombre enfadado, un hombre desmontado, está a merced de cualquier tontería. Si vas flojo de reservas o de energías o de espiritualidad, cualquier palabrita que te digan te desmonta la vida, ¿o no? Es la experiencia, es curioso. Luego, un hombre en descomposición, el exterior se le hace hostil, se es enemigo, luego no tiene potencia sobre él, sobre el exterior. En cambio, un hombre compuesto, un hombre ordenado, proyecta su propia ordenación. Claro, si es, pasa con los animales, si tienes puerta y seguridad, dices a un perro, párate. Se para, se para, el perro se acerca sobre el miedo tuyo, pero cuando le digas, se para, se para. O cuando a un enemigo le plantas cara teniendo suerte y fuerza, le puedes parar, digo suerte también, claro, le puedes parar. Esto quiere decir que la conquista que hace un hombre de sí mismo coincide siempre con una conquista del exterior. De forma que un hombre mal preparado, mal compuesto, tiene delante de sí un mundo descompuesto que no hay manera de ordenar. Un hombre cuanto más se compone, alrededor suyo más el mundo se compone. El día que el hombre se compone todo, tiene delante de sí un mundo todo compuesto. Y el día en que el hombre se domina a sí mismo todo, sus potencias, sus cualidades, sus capacidades buenas o malas, todas dominadas, tiene fuera de sí un dominio del mundo. Por esto dice que Cristo, en la medida en que viene a nosotros, está sometiendo a sí todas las cosas. Con lo cual, volvemos a la lección de la fe. Luego, un hombre que tiene a Dios dentro de sí, que es la composición y sentido del hombre, tiene fuera de sí un mundo que el mismo domina. Por esto, el ateísmo actual nos ha llevado a un mundo que no podemos dominar. Y mientras arreglamos la economía, se nos va la calle. O mientras arreglamos la calle, se nos va la economía. O mientras ordenamos la cohesión del partido, la oposición nos falta. ¿Es que será así siempre? El hombre solamente tiene un mundo ordenado fuera de sí, en cuanto él está ordenado dentro de sí. Pues retengamos la idea. Jesucristo, en la medida en que viene dentro de mí, hace una operación por la cual las cosas se nos someten todas. Y decía Jesucristo, que al que tiene fe, le dirá a un monte, tírate al mar y se tirará. Todas las cosas nos están sometidas. Todo es posible. O de otra forma. El día en que el hombre, puesto en Dios, tiene ordenado su ser, fuera de él, todo es posible. No hay milagro imposible. Así entenderemos, por ejemplo, ahora, que la inmaculada concepción, la concepción virginal de Jesús, la asistencia de María a la pasión, la asistencia a Pentecostés, que son milagros increíbles, son sencillamente frutos de una disposición de su alma. Y por tanto, cuando tú dices, bueno, pero mira, esto de que concibiera sin aportación de varón, esto es increíble. Increíble. ¿Sabe lo que estás diciendo? Que si esto de verdad acaeció, la fe de María es increíble. De puro grande creer. Vamos a descansar 10 minutos, no mucho más, porque no alargaremos la fe.